Vamos a hablar acerca de lo que es el día de hoy, 28 de septiembre, un día como hoy, hace un año, José José, el Príncipe de la Canción, falleció tras una larga enfermedad y como no podía ser de otra manera, pues comenzamos recordando su vida y su obra. Vamos inmediatamente a conectarnos con nuestra compañera Elizabeth López, ella está precisamente en el Pantío Francés, donde descansan los restos del Príncipe de la Canción. Elizabeth, te escuchamos. Así es, compañeros, yo me encuentro, como bien lo mencionas, en el Panteón Francés y siguen sumándose los homenajes para nuestro querido Príncipe. En la mañana, hace pues breves minutos, su amiga Alejandra Ábalos le organizaba una misa en la Basílica de Guadalupe, él era muy creyente de la Virgen de Guadalupe y bueno, para orar por el eterno descanso de su gran amigo. También aquí en el Panteón estamos esperando a que lleguen sus hijos, José Joel y Marisol. Sin embargo, en la mañana también ellos fueron hasta el Parque de la China, donde se encuentra una estatua, bueno, a rendirle un homenaje también. Ahí tuvimos oportunidad de escuchar unas breves palabras. Veamos. ¡Viva por siempre el Príncipe José José! Muy buenos días a todos, gracias, gracias de verdad. Ha pasado ya un año, un año que físicamente no contamos con nuestro Príncipe, pero que en el corazón, en nuestras mentes, en nuestras gargantas va a seguir y seguirá vibrando y muy vivo. No acabo de agradecerles de verdad tanto y tanto amor, como dice la canción. No acabo de agradecerles de parte mía, de mi familia, el hecho de que nos permitan continuar con este legado maravilloso, que es parte de todos. Lo digo y repito, ustedes, familia, son nuestra herencia, ustedes, familia, son con lo que nos quedamos. Y ustedes, junto con nosotros, vamos a seguir haciendo que José José siga vibrando en los corazones de todo México y de todo el continente y de todo el mundo. Muchas gracias, buenos días. Siempre lo he dicho y siempre lo diré, mi padre se hizo canción, mi padre se mudó de dirección, pero creo que vivirá en nosotros y estará presente por muchos, muchos años. Gracias por compartir, gracias por su amistad, gracias Temo, gracias Laura, gracias por todos los que hoy hacen esto posible y muchas gracias también, sobre todo, por su respeto en cuestión de la sanitización. Dios los bendiga y muchas gracias. Muchísimas gracias a Marisol Solzano Orenia. Compañeros, pues aquí en el Panteón Francés desde muy temprano ya comenzaron a llegar los fans, ya comenzaron a arreglar la tumba de nuestro príncipe, aquí estamos viendo las imágenes en vivo de unas fotografías que colocaron, han arreglado muy bonito la tumba, la siguen decorando, la pulieron y bueno, todo eso también respetando las tumbas aledañas de los que están aquí compartiendo este santuario junto con nuestro príncipe de la canción. Estamos esperando pues la llegada, como bien les comentaba, de sus dos hijos, Marisol y José Joel para ver si le rinden una misa aquí en donde está, bueno, parte de las cenizas de nuestro gran príncipe. En caso de que lleguen, yo conecto con ustedes en un ratito, volvemos. Muchísimas gracias, Alicia, por favor, sí, déjanos saber si de repente sucede algo por allá y de verdad está muy lindo lo que han hecho ahí con esos arreglos en el donde está descansando pues el príncipe de la canción. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. ¡Gracias!